Adorado sea Jesucristo, ahora y siempre. Este tema se llama, Todo a la Luz de la Palabra de Dios. Este tema tiene la finalidad de ayudar a los hermanos y hermanas a vivir con verdad y autenticidad la divina voluntad de Dios. Dios, quien vive la divina voluntad de Dios, ha encontrado el camino y no puede perderse entre las zarzas y malezas de la vida. Dice la Palabra de Dios en Génesis 3.24, que después de que Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso, puso un querubín al oriente del jardín del Edén y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Pues bien, este tema tiene un fin específico, guardar y cuidar como un hermoso tesoro la verdad y autenticidad de la doctrina de la iglesia fundada por Jesucristo, que es la iglesia católica. En la Palabra de Dios en Génesis 1.26.28, vemos Dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios, los creó varón y mujer. Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. En la Palabra de Dios estamos viendo que Dios no hizo dos mujeres, ni tampoco hizo dos hombres, sino que hizo un hombre y una mujer. Y la voluntad de Dios es que se unan solamente un hombre y una mujer. Porque Dios solamente los hizo hombre, o sea, varón y mujer, varón y hembra, hombre y mujer. El matrimonio es un sacramento instituido por Jesucristo. Alterar dicho sacramento va en contra de la ley de Dios, en contra de la ley de la iglesia y en contra de la ley de la naturaleza. La iglesia es fundada por Jesucristo y si no obedecemos es pisotear los principios morales y doctrinales y la dignidad de los mismos. También va en contra de la ley natural, pues Dios, nuestro amadísimo Padre Celestial, al crearnos, nos capacitó para realizarnos el hombre como hombre y la mujer como mujer. Animar a los que se equivocan a continuar por el camino equivocado es muy cruel. Pues va en contra de la caridad, debemos amar a los que se equivocan, pero no engañarlos ni engañarlas, diciéndoles que todo está bien. Pues dice la palabra de Dios en Levítico 18.22 No te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una cosa abominable y esto va para las mujeres. No te acostarás con una mujer como si fuera un hombre. Es cosa abominable. Si no se le advertimos, si nosotros los evangelizadores no se lo advertimos, cometemos un pecado grave de omisión. Pero si advertimos y no nos hacen caso, quedamos libres de responsabilidad. Vemos en San Lucas 11.27.28 Cuando Cristo estaba hablando, una mujer levantó la voz y dijo, Dichosa la mujer que te dio a luz y la que te crió. Cristo contestó, dichosos y felices quienes escuchan la palabra de Dios y la observan. Todos somos predestinados para el cielo, pero debemos de obedecer a Dios aunque nos cueste. Ejemplo nos puso Cristo que cuando en la noche antes de su pasión, oraba temeroso. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amar a los que se equivocan a continuar en esa confusión es cerrarles las puertas del cielo y de la salvación. Cerrarles la puerta de la salvación eterna. Amarlos no es hacerse cómplices de las ofensas a Dios y a sí mismos. Amarlos es dirigirlos por los caminos de Dios y poco a poco ubicarlos en los caminos de la verdad. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres sometanse a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra. Y para presentarla gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Palabra de Dios. El matrimonio es un sacramento instituido por Jesucristo para la procreación, no para el desorden y para saciar apetitos carnales. Los sacramentos son canales que derraman la gracia de Dios. Creo firmemente que actualmente se confunde el amor de amistad con el amor de marido y mujer. La amistad es bellísima y nada tiene que ver con lo sexual. Vemos el primer libro de Samuel 18.1, donde dice, Después de hablar David con Saúl, Jonatán le tomó afecto y lo amó como a sí mismo. Era un amor limpio, puro de amistad. La amistad es un regalo del cielo. Nos dice San Pedro en su primera carta, capítulo 4, verso 8. Sobre todo, ámense de verdad, pues el amor hace perdonar multitud de pecados. Es muy diferente la actitud de alguien que siente amor de amistad y dice, Me enamoré. No, tú no te enamoraste. Estás confundido. Es muy importante documentarse con la palabra de Dios. Vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, del 12 al 15. Leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo del 12 al 15. Que dice, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi padre, os lo he dado a conocer. Palabra de Dios. Debemos ubicarnos en el camino saludable y correcto. Si a un hombre no le atraen las mujeres, debe quedarse soltero y dedicarse a obras sociales de caridad. Y lo mismo va para las mujeres. Si a una mujer no le atraen los hombres, debe quedarse soltera y dedicar su vida a algo creativo. Es tan fácil amar a Dios cuando se ha tenido una experiencia de amor puro, amor de amistad, sin ninguna necesidad física. Viendo a Dios en el amigo o amiga, la amistad viene de Dios y a Dios debe volver. Termino este tema ofreciendo mis oraciones por jóvenes, hombres y mujeres, para que se ubiquen en el camino de Dios. En uno de los temas que di, hablaba de cuando Cristo dijo, Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la ruina. Angosta es la puerta y escabroso el camino que lleva a la salvación. Que Dios les bendiga.